Desparasita a toda tu familia dos veces al año con Bermex Total de Laboratorios López. Presenta Gol, Error y Figura. Gol, Error y Figura es gracias a Bermex. Bermex Total combate varios tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Iniciamos con el mejor gol de la fecha para nosotros en lo que llevamos del octagonal de CONCACAF. Hemos seleccionado el golazo de Serginio Dest ante Costa Rica. El Team USA caía por la mínima ante los ticos y el jugador del Barça sin ventura pintura. Enganchó derecha y sacó un bombazo de zurda, su pierna menos hábil, para clavar la pelota en el ángulo. Terminó venciendo al que para muchos es el mejor guardameta de CONCACAF, Keylor Navas, quien voló pero jamás llegó para sacar la pelota. Golazo impresionante de Serginio, el mejor hasta el momento en el octagonal. Vamos ahora al error, el cual se lo adjudicamos lastimosamente a nuestra selección salvadoreña en el partido ante Canadá, donde caímos por 3 a 0. El Salvador intentó salir jugando desde atrás, pero Zabaleta entregó mala pelota para Ronald Rodríguez, quien fue tomado a contrapié y no pudo reaccionar para hacerse con el balón. La robó Canadá y terminó definiendo a Tajín Buchanan el 3-0 definitivo. Una falta de concentración grave que terminó costando un partido que de por sí fue flojo para los nuestros. Pasamos ahora con la figuría del puesto de honor. Se lo hemos entregado a Alfonso Davies, jugador de la selección de Canadá, quien ha demostrado realmente lo que vale. Ha sido importante para que su selección esté en el top 3 del octagonal, aportando goles, asistencias y mucho, pero mucho desequilibrio. Tiene un despliegue fenomenal y aporta tanto en ataque como en defensa. Actualmente tiene 5 goles en la presente eliminatoria y su capacidad de deslumbrado en este octagonal. A todos. Gran momento el de Davies, la figura del momento. Hasta aquí con Gol, Error y Figura, seguimos con más de La Polémica. Vamos a corte. La Polémica. Regresamos.